Bueno, y hoy nos vamos a dar un lujo que es sinónimo del vino. Nicolás Catena, ¿cómo está? Un gran placer. Un placer es mío, Laura. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, ¿vamos a conocer su historia? Cómo no, bienvenido. Gracias. Bueno, y Nicolás es fundador eméritus de Catena. Laura hoy es la Managing Director. Doctor, hablamos de historia y hablamos de vino y hablamos de futuro. Y me gustaría que nos cuentes un poco de tu abuelo. Mi abuelo vino de Italia a los 17 años. Siempre me ha, digamos, sorprendido. Y he sentido admiración por una persona que inicia una aventura de irse de su casa, de su país, a otro continente siendo tan joven. Todos esos recuerdos me trasladan a esa viña italiana, a ese quehacer italiano, que fue lo que él utilizó inicialmente en Argentina. Él viene a Mendoza y en 1902 planta su primera viña. Obviamente, allí construye su casa, después se casa con mi abuela Ana y tiene seis hijos, el mayor, mi padre. Ese estilo o, digamos, esa forma de trabajar la viña y de hacer el vino, me gusta denominarlo antiguo estilo italiano. Pero es a mí a quien le toca en los 80 reemplazar ese antiguo estilo italiano por un nuevo estilo que lo traje de Napa Valley, que me gusta llamarlo californiano francés. Robert Mondavi, el líder de esta lucha por la calidad californiana, me dijo una vez, nosotros queremos ganarles, pero lo que hay que hacer es imitarlos totalmente. No hay que inventarnos nada. Todo está inventado. Hay que tratar de hacerlo un poquito mejor. Y esas palabras de Robert Mondavi me llevaron a preguntarme ¿por qué no intentar lo mismo en Argentina? Y vine a Argentina, bueno, cambié todo, como me dice mi hija, fui un revolucionario, cambié el cultivo de la viña, cambié el modo de hacer el vino y, bueno, fue realmente una revolución que permitió a Argentina, a Mendoza, todo ese, yo diría, vertiginoso crecimiento de las importaciones de vino argentino. Sí, igual ese camino es el que lo llevó hasta acá. La última, y ya vamos a meternos con Laura en el futuro, también en la historia de la familia y demás, la última tiene que ver con, si usted, Nicolás, tuviera que ponerle un título a su camino, un título a esta vida que ha emprendido y que lo llevó a lo más alto de las calificaciones a nivel global, al respeto de todos sus pares a nivel internacional. Si usted tuviera que ponerle un título a su vida, ¿cuál sería ese título? Yo me calificaría como uno obsesivo por la calidad, la perfección en la calidad de lo que me toca hacer o producir. Hay gente distinta, hay gente única, hay hacedores. Vamos a conocer la historia de ustedes. Muy bien. Ahora lo dejo con mi hija Laura. Un placer. Y vamos a seguir la historia entonces con Laura. Acá estamos entrando en lo que es el corazón de la casa. Acá es donde se celebra Navidad. Ahí va el arbolito. Acá viene el arbolito y vienen todas las familias. Pero contame un poco de vos, que me interesa, leí mucho sobre tu currículum. ¿Se te ve alguien muy competitiva? Digo, cuando leemos tu currículum, Harvard, ¿no? Harvard con... Harvard Undergraduate. Exacto. Tecnología. Con unos premios, digo, con Magna Cum Laude, ¿no? Que no cualquiera. Stanford. Sí. También con un reconocimiento muy grande. ¿Por qué? ¿Siempre fuiste una mujer tan estudiosa? Sí, en realidad a mí me encantaba estudiar desde muy chica. Yo corría a la casa a hacer los deberes. Y para mí tener que hacer la tarea de matemática, escribir un ensayo, era como una fiesta. Me encantaba. Y me sigue encantando. ¿Cómo es la vida de una médica de emergencia? Aparte sos mamá de tres chicos, digo, estás casada, digo, tenés como todo el checklist que es súper intenso. Bueno, es gracioso que hablas de checklist, porque mi marido dice, cuando le pregunta, ¿cuál es el secreto de tu mujer? Dice, mira, tiene una checklist larguísima y yo estoy ahí al fondo que no me ves. Ese es el gran secreto, pero no, mirá, fui médica de emergencia por 30 años, es bravísimo, porque entras, puede entrar cualquier enfermo con cualquier cosa y bueno, cuando empezás es durísimo, porque no estás preparado a ver una persona que se está muriendo o que entra bien y se empeora, pero bueno, te acostumbras. Además, es un poco, yo pienso como estar en la guerra, que es durísimo, pero en algún momento el humano es muy resiliente y te acostumbras medio a cualquier cosa, pero sí, lo que no me acostumbraba nunca y hice pediatría los últimos 10 años era un niño enfermo. La ventaja de los niños es que, no sé, el 99.999% de las veces los curás, pero un niño enfermo, eso no, así, en ningún momento eso es fácil. Sí, nunca uno está preparado, aún siendo profesional como sos vos. No, no, nunca estás preparado. Acá vamos la cabeza al hospital, nos vamos a probar un poco del terroir. Vamos. Laura, y una de las tareas que te emprendemos o tratamos que vos emprendas es generar una Argentina posible. Te vamos a dar un 100% de capital para que vos lo inviertas, porque queremos tratar de dar un poco de oxígeno. ¿En qué invertirías ese capital para empezar a encontrar soluciones? Yo creo que medicina un 20%, pero para atraer tecnologías nuevas e innovar en Argentina. Yo creo que hay tantas buenas cabezas médicas en Argentina que podríamos tener nuevas innovaciones en Argentina que se pasen al resto del mundo. Luego te diría un 40% en temas educativos. Pero ¿cómo? ¿Cómo decís? ¿Para la educación que está acá o para algún concepto nuevo? Mirá, por ejemplo, en Suiza la mitad de los estudiantes estudian un oficio, estudian cómo usar una máquina compleja y la otra mitad hacen las carreras tradicionales. Yo creo que Argentina tendría que hacer lo mismo. Y también creo que hay que invertir en mandar gente afuera para aprender sobre la última investigación en química, en ingeniería, Europa. Puedo viajar siempre, te abre, ¿no? Y te queda un 40% de acciones, ¿qué a dónde apostás? Yo diría infraestructura, porque, por ejemplo, en Mendoza tenemos zonas y en otras regiones donde queremos hacer vino y hay camino de tierra. Son cosas que en otros países no tienen ese problema y nos hacen no competitivos. Y creo que también hay un tema de las provincias, de la capital. Creo que si pudiéramos repartir un poco la innovación fuera de Buenos Aires, creo que las provincias argentinas son muy ricas, pero para eso, ricas en gente, no solo en materia prima, pero en gente muy inteligente. Mendoza, soy de Mendoza, no sabés lo que somos los mendocinos. Siempre va adelante, Mendoza. Ahí está, es tu Argentina posible y sobre todo esto de infraestructura, también no pensando en ser competitivos, que es otra de las cuestiones cuando querés construir. Es muy importante que los productores argentinos de lo que sea puedan competir con los de afuera. Y si no tenés una infraestructura, un personal bien educado en la última tecnología, no podés competir. Y decíamos, Laura, salimos por un momento de tu mundo de la medicina y nos metemos en el mundo del placer, ¿no? Porque el vino tiene mucho de placer. Mucho, mucho. Y tiene mucho también de investigación, de tecnología. Cuando se habla de la revolución de los terruños, algo de lo que vos has escrito, investigado mucho, ¿de qué se trata? Bueno, es una estudia un poco larga, no sé si la querés escuchar. La quiero escuchar, sí. Bueno, primero acordate que el vino fue el primer medicamento. En las antiguas épocas, los romanos, los griegos, te dolía la cabeza, te daban vino. Te dolía la panza, te daban vino. Te la pasaron tan mal. No, así que realmente el vino es el primer medicamento que existe. Bueno, hoy lo hemos reemplazado por otras cosas no siempre mejores. Pero más técnicas. Pero más técnicas. Bueno, ¿qué es este concepto del terroir del que hablan los franceses? Que es el gusto de un lugar. Eso es lo que quiere decir terroir. Es que en un lugar tenés un sabor único. Y en realidad ahora te voy a hacer probar dos vinos. Que no son cualquiera, ¿no? Porque digo, cuando uno lee Adriana Bainard, ¿tiene que ver con, dentro de los viñedos de ustedes, con qué? Bueno, se ha dicho que es el Grand Cru, que quiere decir gran parcela de la Argentina o de Sudamérica. Y eso es un término que usan los franceses para designar la mejor parcela. Muchas gracias. Y bueno, hemos recibido más 100 puntos que cualquier otro viñedo del hemisferio sur. Pero estos dos vinos en particular, uno se llama White Stones, piedras blancas. Y el otro se llama White Bones, huesos blancos. Y son de dos parcelitas, una al lado de la otra. Tienen suelo diferente, pero la selección de plantas, el clima, la misma altura, todo el resto es igual. Y son muy diferentes, probá el otro. White Stones y White Bones. Vas a ver, olélo, olélo primero. A ver, explícanos un poco del aroma. Bueno, el aroma de un vino es parte de este terroir. El aroma de un vino de un lugar puede ser muy diferente al vino de otro lugar. Casi un perfume el aroma de este. Este es un poquito más herbáceo, este es un poquito más como cítrico. Y vas a ver que, tomarlo un poquito, que este parece un poquito más áspero. Y la realidad es que la única diferencia es el suelo. Todo lo que hacemos en la bodega es idéntico. Las mismas barricas, el mismo batonage. Bueno, todas las cosas técnicas de la bodega son iguales. Cuando empieza esta revolución de mi padre, de hacer grandes vinos en Argentina, los franceses nos decían que... Que no había terruño. Que no había, ¿no? Bueno, terruño es la palabra en español, pero que nadie la usa fuera de España y Argentina. Se dice terroir. Que eso solo había en Borgoña. Y bueno, yo te digo, sinceramente, cuando primero me decían así, yo les creía. Y mi papá, ahora me dice que su abuelo italiano le decía, mirá, Nicolás, Argentina es la panacea del vino. Porque a mi bisabuelo italiano le encantaba la Argentina. Se comía un bife todas las mañanas a Nicola, para celebrar la suerte que había tenido. Pero, bueno, se quejaba dos cosas. Primero los rendimientos, porque en Italia tenían más agua. Y acordate que Mendoza es muy seca. Por eso es que hacemos grandes vinos, de bajo rendimiento, de gran calidad. Pero bueno, él se quejaba un poco porque quería más volumen, ¿no? Y también le decía a mi papá, mirá, Nicolás, agradecí que estás en Argentina, pero nunca trates de competir con los franceses. Porque ellos tienen esta cosa que se llama terroir y ningún otro lo tiene. Y ahora, Laura, con el diario del lunes, con los logros que... Que han tenido y con los mercados que han conquistado y con la idea que surgió desde Mendoza y conquistó el mundo, ¿qué les genera? Bueno, hoy yo te diría que vas a cualquier mercado y a nadie se le ocurriría decirte que no hay terroir en Mendoza por estos vinos. Que ya son famosos, que están en las mejores cartas a Michelin Star. Sí, en realidad la idea fue que estos vinos eran tan únicos que tenían que ser clasificados como lineus cuando clasificó las especies. Para mí era como una nueva especie. Entonces dije, bueno, démosle nombres en latín. Porque es lo que se hace para algo que se clasifica. Entonces, bueno, el Fortunaterra tiene un suelo muy profundo y tiene muchos bichitos, mariposas, muchas hierbas por el suelo que tiene. Que es un suelo un poquito más fértil. Y nos da un malveque que para mí va del lado del Pinot Noir. Vos tenés un malveque que puede ir lado del Pinot Noir, lado de Cabernet Soñón. Así, dos lados opuestos. Y este te da eso. Entonces era, viste, el lugar tiene mucha vida y además el vino es muy exuberante. Entonces, de ahí salió Fortunaterrae, suerte de la tierra. Terrae, el final de A-E, quiere decir de la en latín. Está buenísimo. Esperá, y siempre digo, bueno, estudié latín, no sé, cinco años y nunca lo usé. Y bueno, vamos a ver a Jacques Lourton. Nosotros le traemos un vino de la primera zona, un Cabernet Soña. Bueno, y me acuerdo de todo en este momento. Le servimos el vino. Él nos sirve un vino francés, riquísimo. Prueba nuestro vino y bueno. Doctor Catena, yes, a very nice Cabernet Sauvignon from the Languedoc. It makes me think of a very nice Cabernet Sauvignon from the Languedoc. Un riquísimo Cabernet Sauvignon de la Languedoc. La Languedoc es como decir, son una porquería de Francia que todo el mundo lo sabe. Yo, que sabía francés pero no sabía mucho de vinos, digo, bueno, Languedoc suena bueno. Mi papá, serio. Volvemos al hotel, me dice, Laurita, es el peor insulto que te puede hacer un francés de Burdeos decirte que lo hace pensar en Languedoc. Lo que te está diciendo es que zona caliente. Bueno, vuelve mi padre a Argentina y arma esta revolución, planta en Hualtallari, donde nadie pensaba que iba a crecer nada. Hoy, esto, esto lo planta en el año 1992. Luego de esta experiencia con Lourton, a fines de los 80, planta en todo el Valle de Uco y básicamente revoluciona la historia del vino argentino. Y este amigo, Jacques Lourton, que iba a su casamiento, me dice, Laura, tenés que parar de contar esa historia, me hace quedar re mal, como un francés malo y arrogante. Le digo, pero Jacques, mirá, vos sos muy directo, hiciste bien. Y de las críticas siempre surge, ¿no? Sí, exacto. Le digo, si no hubiera sido por eso, ¿qué hubiera pasado con el vino argentino? Laura, este es el último y ya seguimos con, vamos a seguir con la entrevista. Sí, pero este último, ¿cuál es? El último es el River, porque el miñedo Adriana era un antiguo río que se fue secando y moviéndose por terremotos y volcanes y fue creando estos micro terroirs, micro terruños, micro parcelas, que estamos degustando hoy. Y cada una tiene su sabor individual y como el miñedo viene de un río y este lugar en particular tiene muchas piedras de un río, piedras blancas cubiertas de calcario, le pusimos River. José, te tengo que enseñar a escupir. Tenemos que cerrar esta degustación y seguir. Porque, bueno, es importante poder degustar vinos y no tomárselos siempre. Porque si no sería un... Porque bueno... Hay que beber con moderación. Exacto, hay que beber con moderación y seguro que vos tenés que trabajar esta tarde. Exactamente. Así que, bueno, primero el olor. Y para oler todos los aromas, querés, realmente así, mover el vaso. Que no es tan fácil hacer esto. No es tan fácil. No, la primera vez que los hacés normalmente se te... Se vuelca, se vuelve. Es más fácil como lo estás haciendo vos, hacerlo en la mesa. Después cuando tenés mucha práctica, viste, bueno. Y vas oliendo y ahí es donde, viste, olé frutillas, violetas, todas esas cosas que les escritas. El mundo del vino es apasionante. Es decir, realmente te pones a pensar, podés oler todas esas cosas. Lo que pasa es que, bueno, y acá vamos a usar este florero porque, bueno, acá es donde en casa de bodeguero no hay escupidero. Está muy bien, está muy bien. Hay florero. No degustan ya, ya los tienen. Y bueno, saber escupir elegantemente es algo que te enseñan a nuestra familia. Y que es muy importante para todo lo que es degustación. Exacto, porque cuando estás en la bodega estás probando 100 vinos. Si te los tomás, no salís de la bodega. Así que, bueno, hay que aprender a escupir. Eso no nos pasa, pero está buenísimo. Bueno, Laura, ¿seguimos? Vamos. 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 Y vos sabés, Laura, que sos la única referente del mundo del vino que estamos entrevistando en nuestra serie de hacedores. Y recorrimos parte de tu historia. Nos metimos con, por ejemplo, con esta foto que quiero compartir. ¿Qué es esta foto? Sí, con mi papá. Bueno, esa foto es importante porque apareció en el libro de Robert Parker de las 100 mejores bodegas del mundo. Y Robert Parker es como él que da los puntajes que más se respetan. Bueno, hay varios, pero él fue el primero en dedicarse a la Argentina. Y este libro salió, qué sé yo, en el año 2000. Y entre las 100 bodegas no había ni una de Chile y solo de nuestra de Argentina. ¡Guau! Y porque Argentina empieza con A, salimos la primera. Eso es espectacular. Es buenísimo. Hay momentos que son únicos, ¿no? Momentos que son realmente puntos de inflexión. Porque uno es argentino, como dijiste vos, y jugar en la liga A, recontra, y que Le Figaro aparezca con esto. ¿Qué significa? Bueno, eso acaba de salir este mes. Le Figaro hizo su puntaje de vinos fuera de Francia y su puntaje de los vinos top de Francia. Y los premiers Grands Cru Classe, hay sesenta y tantos Grands Cru Classe. Pero los premiers, los primeros, son cinco. Y sale el mismo puntaje que Chateau Mouton Rochille y Chateau Margaux, el Nicolás Quedena Zapata. Acá, te vino. Ni que hablar que es el de Nicolás. Y este es un asamblage, el Nicolás, de Cabernet Sauvignon con Malbec, que son dos variedades. Probémoslo. Vamos a probarlo. Que este lleva el nombre de tu padre. De mi padre. Porque mi padre se inspiró en burdeos, esos eran sus vinos favoritos, y los de mi abuelo, bebé. Y entonces él dijo, yo quiero ser un gran vino argentino que pueda ser como un premier Grands Cru Classe. Y acaba de suceder. Qué rico es. Es riquísimo. Qué rico es. Que un vino argentino salga en el diario francés más importante. Porque Le Figaro es como la nación en Argentina, es como el New York Times en Estados Unidos. Le Figaro es el diario que salga el Nicolás Quedena Zapata, a la par, de Chateau Margaux y Mouton Rochille. Es todo. Entonces, esto es algo que hay que celebrarlo por mucho tiempo. Y ni que hablar que sea el nombre de tu papá. Ni que hablar que tu papá está con vida, activo, estudiando como lo hizo toda su vida, y viéndolo con sus propios ojos. Y ni que hablar que es esta foto blanco y negro, que se convierte a color. Y Nicola, yo te aseguro que si vos le hubieras dicho que iba a salir el vino de su nieto con un top vino francés, te hubiera dicho imposible. Nicola no se hubiera podido imaginar este momento. Te doy la pregunta, y guay, que tiene que ver también con esta etiqueta. Contame esa etiqueta que estamos viendo. Malbeca Argentino. Guau, pero ¿son mujeres? Cuatro mujeres. ¿Cómo surge esa historia? Bueno, mirá, mi hermana es historiadora. Y hubo un momento que el vino argentino venía creciendo, 30%, ¿te acuerdas? En los años 2000, cuando empezó el auge, estaba de moda. Después llegó como el 2010, el 2011, y empezó a ralentar. Y el primer instinto era buscar otra variedad. Porque en Australia, el Shiraz, que es como el Shiraz, como que se había hecho demasiado común. Entonces, habían bajado las ventas en una catástrofe. Entonces, la gente decía, uy, a Argentina le va a pasar lo mismo con el Malbec. Hay que encontrar otra cosa. Y la gente hablaba del carmesoñón, de la bonarda. Y yo le dije a mi papá y a mi equipo, esto es un error garrafal. El Malbec existe hace 2000 años, como el Pinot Noir. Vos no le preguntarías a Aubert de Villene, el que hace Román y Contí, ese vino tan famoso, ¿qué pasa después del Pinot Noir? Es una cepa antiquísima. Es más antigua que el carmesoñón. Ya no sabe de eso. Mucha gente no lo sabe. El carmesoñón data del siglo XVII, el Malbec de la época de los romanos. Entonces, ¿yo qué dije? Dije, vamos a hacer lo opuesto. Nosotros vamos a hablar más del Malbec. Vamos a hablar de la historia del Malbec. De la diversidad de esos vinos que probamos de cada parcelita diferente. Porque el Malbec es como el chocolate amargo. No está por irse a ningún lado. Es demasiado rico. Bueno, cuestión es que fui a mi hermana, que es historiadora, graduada de Oxford, con una doctorada, una genia. Y ella siempre me criticaba las PowerPoint. Me decía, Laura, las PowerPoint de la bodega son pésimas. Entonces le digo, Adri, te doy la oportunidad de hacer una gran PowerPoint, como las que esta mujer representa a Ana Molleta, mi bisabuela, que plantaba los viñedos. Y esta es la muy divertida, Madame Filoxera, que es una peste que mató a todos los viñedos de Europa. Y por eso es que el Malbec viene a Argentina antes, pero después no se lo vuelve a plantar, porque es muy delicado. Es toda una historia larguísima. Pero la Filoxera solo existe en femenino. Así, no existen los machitos. No existen el flip cero. No, no existen el flip cero. Así que, bueno. Y después esta, que mi hermana quería que fuera yo, pero yo gané y es ella. Bueno, son las mujeres de la familia Catena. Entonces mi mamá, perdón, mi hermana, dice, bueno, Laura, pero en vez de hacer una PowerPoint, ¿por qué no pones la historia en una etiqueta? Y me dice, ¿sabes qué? Yo como historiadora siempre leyendo los textos escritos por hombres, ya que tenemos estas mujeres interesantes. Hagamos una etiqueta con cuatro mujeres. Que hay una forma de arte del pre-renacimiento que era contar una historia a través de figuras femeninas. Y bueno, ahí salió la etiqueta. Y ganó todos los premios. Sí, todos los premios. Bueno, y ahora, ¿sabes qué? Nadie me pregunta, ¿qué pasa después del Malbec en Argentina? Ya no. Así que lo logramos. Lo lograron en serio. La pregunta igual tiene que ver con esto, con el liderazgo. Viste que se habla mucho de liderazgo de género y demás. ¿Cuándo crees que el liderazgo va a ser definitivamente igualitario? Mira, para mí tiene mucho que ver qué hagamos con el rol del hombre, más que con el rol de la mujer. Yo creo que al hombre hay que dejarlo tomar roles tradicionalmente femeninos. Entonces, por ejemplo, si alguien en la bodega, esto lo he escuchado mil veces, viene una persona, un hombre, y dice al jefe, mi hija está enferma, me tengo que ir. Y le preguntan, ¿qué está haciendo tu mujer? Eso lo he escuchado muchas veces. El día que se pare de hacer esa pregunta, que sea completamente normal que un hombre diga, tengo que ir a casa a cuidar a un chico enfermo o a un familiar, el día que haya verdadera igualdad en todas partes, ahí vamos a obtener la igualdad de género. Y te diría que los más fanáticos de la igualdad de género son los hombres. A los hombres en nuestra bodega no les gustan los equipos que no tienen mujeres. A los hombres les encanta trabajar con mujeres. Entonces, para mí es una cuestión de cambiar los roles. De una vez por todas. De una vez por todas. Y cuánto tiempo va a llevar, te digo, hay mucho progreso con esta generación, pero creo que nos falta esta y capaz una o dos más. Acá tenés tus tres hombres de tu familia y de tu hija. Mi hija Nicola, Luca, Dante y mi marido Dan, que también es médico. Y bueno, los adoro, los adoro. ¿Es tu sostenido? Sí, bueno, no. Mi marido es mi, como dicen, mi espejo. ¿Sabés qué? Es quien no me deja que me enloquezca demasiado y que viaje demasiado y que no me divierta. Pero bueno, no estás completamente contento con lo que yo hago. No te diría que es mi sostenido. Así que a veces le gusta que yo viaje por todo el mundo y sea la cara del vino argentino. Y a veces le gustaría que sea más la esposa de Dan McDermott. Y bueno, son cosas que debates las familias de siempre. Así que son de todas las épocas, pero bueno, no se ha ido y me quiere. Lo cual no es poco. Pero no es poco. Pero mis hijos, soy mamá, 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 sí. Mirá, esta es la última que te muestro. Es una acción original que hicieron. Sí, 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 hicimos el Día del Amigo por todo el mundo. Mandamos empanadas y vinos y todos se sacaron fotos comiendo empanadas. Y esta es una mujer, la jefa de ventas de Japón, con la foto con su empanada y les encantó. Empanadas mendocinas. Bueno, eran... Viste que hay un debate en la Argentina muy profundo, una grieta enorme. Si la empanada es salteña, si es mendocina, si es sanjuanina, si es con carne cortada a cuchillo. Bueno, como todo, todas grietas. Mirá, fuimos medio al mejor lugar de empanadas de cada lugar. No pudimos ser tan específicos. Pero a mí me gustan mucho las salteñas. Son muy ricas. ¿Seguimos? Sí. Vamos. Bueno, fue un placer conocer la historia de ustedes. Aprendí un montón de vino, aprendí un montón de vidas distintas, de cómo mantener una médica de guardia con tu una empresa. Así que, nada, gracias por recibirme. Bueno, gracias. La próxima vez te voy a enseñar a escupir. Por favor. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias.